Riquirrique, riquirán, los maderos de San Juan, comen queso, comen pan, los de rique al feñique, los de roque al fondoque, riquirrique, riquirán, riquirrique, riquirán, las abejas vienen, van, me elaboran para el pan, liban flores las de rique, cual almíbar de alfeñique, y el pan al de los de roque, se parece a un alfondoque, riquirrique, riquirán, riquirrique, riquirán, los chiquillos donde están, todos a dormir se van, soñarán con alfeñique, como sueñan los de rique, y mañana un alfondoque, comerán con los de roque, riquirrique, riquirán, riquir temple uh Sabana, riquirán, la re shit SHLIGHT oversinfla, la ruñefe, riquirán, de riqueza, riquirán, CC por Antarctica Films Argentina